Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les regalo un gong de bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola Ana María, ¿qué tal? María José, Ángeles, bueno que es Ángeles en realidad, ¿qué tal? Buenas tardes. Desactivo los comentarios, pero no a vosotras. Vamos a empezar con un cuenco. Bienvenidas a mi casa, a mi saloncito. Yo me iba a decir a mí años atrás que me serviría de sala, ¿eh? Polivalente. Qué bien suena esto, mirad. Es que por donde le ve. Vamos a empezar con un cuenco. Vamos a empezar con un cuenco. Vamos a empezar con un cuenco. Me encantaría poder ofreceros este cuenco en todas las clases, ¿eh? Pero la verdad es que pesa un poquito, ¿eh? Ya voy con mi mochila cargadita todos los días. La espada, el abanico. Se me falta un cuenco ya. Entonces, bueno, aquí vamos a absorberlo lo que podamos. Es un sonido. Maravilloso. Muy bien. Sí, sí, gracias. Ayer se fue la luz a último momento. Espero que hoy tengamos un poquito más de suerte. Vamos a hacer un Tai Chi ya un poquito más fluido. No llega a ser avanzado. Pero vamos a ir enlazando movimientos que ya hemos ido practicando estos días. Además, los tenéis también ahí fijos en la galería. Pero bueno, me imagino que nadie se ha puesto a hacerlos. Pero bueno, igual alguien sí. ¿Vale? Entonces, está muy bien para eso, para practicar. Los vamos a hacer en estático, pero enlazándolos. ¿Vale? Porque el Tai Chi es eso. Es un encadenamiento de movimientos. ¿Vale? Por eso reforzamos la memoria. Porque hay que ir recordando que movimiento viene detrás de cual, ¿no? Entonces, yo lo voy a ir marcando. Y como es tan lento, eso es una ventaja del Tai Chi, ¿eh? Como es tan lento, se puede seguir. ¿Vale? Si tenemos una mínima coordinación. Que como os digo, la coordinación es otra cosa que atención. ¿Eh? Cuando falla la coordinación, no es la coordinación en sí. Es la atención al movimiento. ¿Eh? Si yo presto la atención, pues el movimiento lo empiezo a hacer tal cual. ¿Eh? También a veces los propios miedos bloquean el movimiento. Cuando se empieza con el Tai Chi, yo recuerdo mi propia experiencia de todas las resistencias mentales a las que me enfrentaba de golpe, ¿no? Como sabéis, yo venía del básquet y de hacer mucho ejercicio, deporte más explosivo. Y a mí esto me ponía de los nervios. Y encima esta coordinación. En fin, es una cosa muy especial, muy particular que trabajamos, ¿eh? La mente, el cerebro de una manera también muy particular, ¿eh? Entonces hay que relajarse, entregarse al movimiento, no pasa nada. Es una cuestión que se va cuajando poco a poco. Y vais a ver que poco a poco vais mejorando muchísimo, ¿eh? La coordinación. ¿Por qué? Porque la mente le pierde el miedo. ¿Eh? Entonces se acostumbra. Ve que es inofensivo. En realidad es que lo es. Como lo trabajamos aquí. Entonces, eso es fantástico. Una de las premisas que os tengo que dar para seguir la clase también es que vamos a trabajar como en espejo. ¿De acuerdo? No voy a decir ni derecha ni izquierda. ¿Vale? Porque esto no hace más que confundirnos. Y me parece que luego, cuando yo he visto algo grabado, en realidad digo derecha, pero estoy moviendo la izquierda. O sea, sale invertida la imagen. Entonces, si me veis que yo muevo esto, pues hacéis como si os mirárais en un espejo y fuera el reflejo. No veis este brazo también. ¿Vale? Y así no nos vamos a confundir. Espero que no. ¿De acuerdo? Ah, comunicaros una cosa. Esta mañana he cambiado la pintura, la caligrafía, por la escritura. Que tenía una cosa, un escrito en mente, que por fin le he dado forma y lo he plasmado en el blog que está. Se llama, no, se llama Para las amantes del mar. Para las amantes del mar. También es para los amantes del mar. Pero ya sabéis que yo ahora lo incluyo todo un femenino, ¿no? Tantos años de masculino y nosotras ahí, pues ahora al revés. Y yo sé que ellos lo entenderán. Así que para las amantes del mar, os dejo esa visualización que la he tenido que sentir muy adentro. Y me he metido muchas veces en el mar y eso me ha ayudado muchísimo. Y como de momento no podemos hacer otra cosa que visualizar ese momento, pues ahí os lo dejo. Para que cuando estéis un poco ahí, mmm, la playa, os metáis ahí y la leáis. ¿Vale? En mi blog, ya sabéis, despierta tu energía vital. El caso en el mar es una gran fuente de energía vital, como sabéis. Muy bien, hoy ya. Pues, nema, kumanza. Y, nada. Xe, xe, gracias. Y empezamos. A ver, que os pongo la música y tal. Hoy os voy a poner la música en el equipo, ¿vale? Porque también el Windows, el reproductor me ha hecho de tonterías, ¿eh? Me dice que si la música es de no sé quién. Bueno. Lo pongo en la tele y en el equipo de música. Y así... ¡Ups! Ahora... ¿Por qué se ha pagado? Ah, aquí está más preparable ya, todo, ¿eh? Se ve que si lo dejas un rato, se... Es Nanjing Orquesta. Es la orquesta de Nanjing de China. Es fantástica, esta música. A mí me encanta. Es muy china, pero es muy orquestal. Es muy bonita. Muchos ya la conocéis porque la pongo bastante. Empieza así, un poco alegre, ¿eh? Luego se va calmando. No pasa res. La vamos a escuchar entérita. ¿Se oye? ¿Vale? ¿Me va con un poquito? Y empezamos. ¿De acuerdo? Venga, vamos a separar los pies a la anchura de la cadera. Vamos a colocar las manos en el tancien, a vascular, cadera hacia delante, para la herida, con los hombros bien echados atrás. Y con los ojos cerrados, venga, empiezo a respirar despacio por la nariz. Venga, vamos a dejar su cuerpo bien asentado, sobre los dos pies. La mente serena, despejada, de pensamientos. Observamos el movimiento del abdomen en las manos. 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 El movimiento del abdomen. El movimiento del abdomen en las manos. El movimiento del abdomen en las manos. El movimiento del abdomen. 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 y ahuecando un poquito el pecho y pegando la columna entre las escápulas, haciendo como un poquito de fuerza, como si el aire fuera un poco más espeso y nos costara. Aplicamos un poquito de tensión aquí. Inspiro subiendo codos, respiro, basculando cadena, ¿vale? Es inspirar, codos arriba y ahora los dejo caer, empujo con los dorsos de la mano, haciendo hueco. Inspiro, ¿verdad? Inspiro. ¿Vale? ¿Vale? Un poquito. Inspiro. 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 entrelazo las manos inspiro y ahora despacio al exhalar hacia adelante empujamos, empujamos, empujamos y relajo separando las manos relajo el peso de la columna cuello, cabeza mantengo unos segundos y flexionando rodillas le incorporo lentamente vale, bien hacemos un par de veces la segunda joya para acabar de estirar un poquito la columna y pasamos ya a la coordinación aquí también hay coordinación segunda joya del balanji inspiro progresivamente estir movimiento como para desperezarse bueno, estirar uno un salto y vomita a la California para apropiado y despegadre las manos de uno y despegadre las manos y despegadre y despegadre las manos en una de la frente Pies separados, puntas de los pies un poquito abiertas, ligeramente. Vamos a hacer primero el movimiento con un brazo, luego con el otro. Aflojamos para traspasar el peso y hacer este ocho con la cintura, sin hacer el juego de rodillas, siempre es un balanceo, las piernas trabajan con firmeza y lo que vamos a hacer es subir el brazo con la mano relajada, no sube el hombro, el codo, como si fuéramos una marioneta. Cambio, aparto, girando la cintura, no hago otro movimiento aquí y cambiando el peso. Dejo caer y cepillo la rodilla, girando cintura, espalda hervida, la mano pasa por encima. Cuando sobrepasa la rodilla, giro, cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Vemos cuatro tiempos. Cabeza arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Cambio el peso y giro la cintura, acompañando el movimiento, subo, cambio, giro, realizo un círculo con las yemas de los dedos, imaginario, aquí delante. Venga, voy soltando el brazo, compasándolo con el movimiento de balanceo, una vez más, sin esfuerzo. Sin tensión, aprendo a mover con suavidad, muy bien, cambiamos, subimos el otro, y serpiente, ya lo habéis visto, no hacemos esto, esto es incorrecto, tendría una equis roja, es el peso y aparte, por encima de la, por delante de la cara, cambio el peso y bajo, calma el suelo y giro la mano con la mano. Por encima de la rodilla, giro muñeca, uno, primero poco a poco, dos, tres, cuatro, cabeza erguida, de nuevo. Estos movimientos son sencillos, pero ya recogen toda la esencia del Tai Chi, que es conectar el movimiento del brazo, de los brazos, con la cintura. El Chen Man Ching lo decía esto mucho, no se mueven los brazos en Tai Chi, se mueve la cintura, los brazos se lanzan, con el movimiento de la cintura. Presta atención, observando, todos movimientos, todos balancean. Venga, una vez más. Vale, es básico, ¿verdad? Este movimiento, vuelve, juntamos un poquito los pies, me voy a acercar porque ahora no hace falta que veáis los pies, ¿vale? Vamos a hacer el movimiento de tocar el laúd, ¿vale? Lo que hacemos es, desde las palmas, solo con la cintura, vamos a girar el cuerpo, relajo las manos, los hombros, y lo que hago simplemente es subir y delante de la cara, estirar, ¿vale? La cintura está ladeada, porque si no giro la cintura, hacemos esto con los brazos, se nos clavan los codos, ¿vale? Entonces, si yo estoy aquí, giro cintura y al subir, es como el hombro se va para atrás, este hombro se va para atrás al girar la cintura, y ya quedamos en esta posición. Brazos delante, las dos manos apuntan los diez dedos en la misma dirección, ¿eh? No hay esto, aquí, la mano a la altura del codo, ¿eh? Que más o menos es la distancia cuando yo giro la cintura, aquí. Y de aquí, girando la cintura al frente, volvemos a Tai Chi sentados, ¿vale? Entonces, primero aquí, palmas en cara, relajo el hombro, relajo el pecho, giro cintura, el peso en las dos piernas, miro hacia delante, subo brazos, relajando los dedos, y estiro el hombro, aquí. Inspira. 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 Gracias por ver el video 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 pero con la otra mano, eh? Que nadie se haga un cortocircuito, ¿Vale? Me vais siguiendo, eh? Despacio. Venga, cuantas más veces se haga, mejor, eh? Más me familiarizo con los movimientos. Venga, despacio. Vuelvo a hacer apertura. Venga, voy trabajando con fluidez. ¿Vale? Sin exagerar, los movimientos. Siempre en Tai Chi menos es más. Cuanto más cómodo y relajado el movimiento, mejor. Venga, acariciarla aquí. Uno, girando las manos. Cintura. Miro al frente. No tengo que sentir ningún desgaste. No hago prácticamente ninguna fuerza. Solo las piernas me sostienen. Llevan el peso. Tres. Hay que contar también, eh? La grulla extiende las alas. Girando, como desenroscando una bombilla arriba. Descruzo brazos. Dos. Cepillar rodillas. El peso centrado aquí. Bueno, eh? No estamos del todo parados nunca. Siempre hay algo en movimiento, cuando no es el peso, es una mano, dos, al finalizar, esta ya estoy recogiendo, mientras algo del cuerpo se mueve, la mente también está ahí, no llega a estar parada longa, tres, tocar el long, y giro la cintura, voy subiendo, almas hacia arriba, rechazar el que tiene, no llega a estar parada, rechazar el tema, rechazar el tema, rechazar el tema, Enlace para coger la cola del gorrión. Venga, un, dos, tres. Ahora es la otra mano, ¿eh? La que cruza por detrás, ¿eh? La izquierda. Ahí, sí, senta. Es fantástico. ¿Vale? En un metro, ¿eh? No hace falta mucho espacio. El propio cuerpo y un metro cuadrado, ¿eh? Para poder experimentarlo. Bueno, me han llamado. Bueno, seguimos, ¿vale? Vamos a hacer un movimiento ya con el paso avanzado, ¿de acuerdo? Vamos a abrir un pie, vamos a avanzar un paso de Tai Chi, ¿eh? Ahora sí, tenemos el peso en las dos y vamos a empezar a trabajar el movimiento de acariciar las nubes, pero en el sitio, o sea, en el sitio, pero con un pie avanzado, ¿vale? A ver, una mano para empezar, el peso bien repartido, a la altura de la garganta y la otra aquí abajo, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos desde aquí? Esto es como arrazar un árbol, ¿eh? Hay espacio entre los brazos y el cuerpo. Esta mano cae, ¿eh? Como cuando hacemos la apertura, esta sube. Cambio el peso y al girar la cintura, abro aquí. Y la mano de abajo recoge debajo. Tengo el peso, ¿eh? Atrás y la cintura la de abajo. Esta baja, la de arriba, la de abajo sube. Y delante. ¿Vale? Va a acariciar las nubes. y delante. Gracias por ver el video 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 In Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a practicar la patada de Tai Chi ¿Vale? Los equilibrios en Tai Chi son importantes Y ahora que hemos enraizado Hemos cogido fuerza ¿Vale? Lo voy a explicar Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer también con la variante ¿De acuerdo? Entonces yo os explico tal cual es Vamos a iniciar el movimiento Haciendo este triángulo entre los dedos y los pulgares ¿Vale? Los pies están en paralelo Aquí Y lo que hago es como si Hiciéramos un círculo con las manos Aquí delante Voy recogiendo ¿Vale? Voy a levantar el talón derecho La mano derecha por debajo de la izquierda Vamos a subir las dos manos apuntando a las mejillas ¿Vale? Yo estoy mirando en la otra dirección Ahora, donde tengo el peso La pierna flexionada El movimiento que hacemos es el siguiente Giro muñecas ¿Vale? Están en contacto Y a la vez que hago este movimiento Subo rodilla ¿Vale? Ahora Los brazos relajados Delante Aquí Y Ponto ¿Vale? Y punta el talón Recogiendo ¿Vale? Al otro lado La mano izquierda No hacemos el golpe a los oídos ¿Vale? Las que lo conozcáis lo podéis hacer Levanto el talón izquierdo Mano izquierda y subo Hay espacio, ¿veis? Entre las manos y la cara Aquí Giro muñecas Subo rodilla Venga, ¿eh? Con equilibrio Buscamos ahí Ahora me caigo yo Ven Brazos Juntan 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 el talón Brazos relajados Aquí Aquí Gracias. bien gracias fuerza e inteligencia gracias por estar ahí por seguir y seguimos mañana un poquito de pilates espero que os haya ido bien yo me he quedado muy relajadita si queréis seguir ahora practicando la patada feel free que se dice muchas gracias y si tenéis tiempo leeros el escrito del mar que es como vivificante un besito a todas y hasta mañana